Comenzó a trabajar en televisión a principios de la década de 1990, interpretando pequeños papeles en series como La forja de un rebelde, 1990, Una hija más, 1991, o Habitación 503, 1993, así como en teatro, Las majas vestidas y desnudas, Caníbales. Tras intervenir en la película El grito en el cielo, 1998, de Félix Sabroso, se estrena como presentador en mayo de ese mismo año, acompañando a Isabel Prerisler en su debut también como presentadora de TV en un espacio sobre moda, decoración, belleza y gastronomía titulado Hoy en casa, en Telecinco, en el que colabora como especialista en dietética. El espacio se mantuvo un mes en Antena. En septiembre pasa a Antena 3 para divulgar también cuestiones de nutrición en el magazine OID. Mañana, presentado por Eli del Valle. En 1999 publicó una colección de libros bajo el título de Nutrición. En 1999 vuelve a la interpretación con Tío Willy. La serie que Andrés Pajares rueda para TV, en la cadena pública presenta en la temporada 1999 a 2000 el espacio de variedades Noche de Fiesta, de José Luis Moreno. En 2002, también en TV, participa en la serie Géminis, Venganza de Amor, labor que compagina con la dirección del espacio La Buena Vida en Intereconomía Radio. Más tarde dirige Tiempo para Ti en local y a televisión y trabaja para Canal 9 en Al Límite. En 2004, continúa su carrera en TV. En 2004 presenta el espacio musical El Verano ya llegó junto a Paloma Lago y en 2005 realiza un proyecto sobre la emigración española, Españoles en el Mundo, que dirige y presenta, posteriormente un espacio sobre los españoles disfrutando de una beca Erasmus para Telemadrid. Titulado Destino Europa, 2007, así como el programa semanal Madrid en mi maleta en la misma cadena, en el que se repasaba la vida de un emigrante y finalmente se le da la oportunidad de volver a Madrid. Desde octubre de 2013 dirige en la 2DTV el espacio de servicio público Efecto Ciudadano. Fundó la empresa AK Media Enterprise, en la que dirige y produce numerosos programas para televisión, así como documentales y largometrajes de ficción. Fundó la empresa AK Media Enterprise, en el que dirige y produce numerosos programas para televisión, así como documentales y te recomanda,